En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día despejado, con una mínima de 14 y una máxima de 26 grados. Para este viernes se espera un día nublado, variando nubosidad parcial, con una mínima de 14 grados y una máxima de 21. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 33. Este viernes se espera un día despejado, con 13 grados de mínima y una máxima de 30. Limache y Olmue tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 33. Para este viernes esperan un día despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 30. Quillota y La Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 32. Este viernes se esperan un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 30. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 35. Para este viernes esperan un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 32. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 34. Este viernes esperan un día despejado, con una mínima de 14 y una máxima de 31 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 22.450 pesos. La UTM del mes de febrero es de 39.373 pesos, mientras que el dólar es de 492 pesos. La UTM del mes de febrero es la meta de 30. taxes de 30.373 pesos. La UTM del mes de febrero es de 36.973 pesos, mientras que el dólar es de 50.374 pesos.